¿Qué es la resolución de la resolución? Las pensiones por discapacidad que votó hoy el Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque nosotros entendíamos que era una decisión que se había retrotraído y que por lo tanto no había lesión alguna de ningún derecho. Nosotros dejamos manifestado que Cambiemos no está a favor de que se cercione ningún derecho, que hemos mantenido absolutamente todos los beneficios sociales que las personas tienen y que son derechos adquiridos, que hemos invertido en gasto social como ningún otro gobierno lo ha hecho, que hemos aplicado la tarifa social respecto de los servicios, y que todas esas son gestiones que nosotros hacemos día a día justamente para acercarnos al vecino, porque entendemos las necesidades, las dificultades, por eso hacemos los barrios saludables desde el gobierno municipal, por eso está el operativo El Estado en tu barrio que baja el gobierno nacional, servicios a todos los vecinos en cada uno de los distritos. Es decir, yo creo que respecto de aquellos que están pasando mal o los vecinos que pueden tener necesidades, ahí estamos todos de acuerdo. Por lo tanto, generar un debate en torno a eso me parece más una cuestión de oportunismo político que en diferencias de fondo o ideológico. También se aprobó dos emergencias, la laboral y la tarifaria. Sí, yo en ese sentido, el debate ya lo habíamos tenido respecto de la introducción de estos proyectos en la sesión anterior, y nosotros fuimos en claro con lo mismo, que entendíamos que las situaciones de necesidad y de falta de trabajo que padecen muchos argentinos, muchos rodriguenses, son situaciones que nos preocupan y de las cuales nos ocupamos. Entendemos que una declaración de emergencia supone una situación extraordinaria que creemos que no existe, creemos que heredamos una situación muy compleja respecto de la creación de empleo, que ya durante todo el gobierno de Cristina Kirchner no se creó un solo empleo en el sector privado, que todo el empleo que se creó pero responde solamente a empleo público, que todos sabemos bien, el kirchnerismo se lo daba solamente a sus acólitos. Por lo tanto, volver a un escenario de generación de empleo sabemos que es complejo, pero también entendemos que el gobierno nacional y el gobierno provincial y también desde la comuna estamos realizando todos los esfuerzos para generar empleo formal, que es el que obviamente le da al vecino, al ciudadano, la libertad, la dignidad que todos queremos que tengan para que no sean clientes de la dirigencia política que a veces se aprovecha de esas situaciones. Desde ya nos duelen esas situaciones y trabajamos contra eso, trabajamos para solucionarlo, pero de ninguna manera creemos que haya un escenario de emergencia. Sí creemos que heredamos una situación sumamente compleja de la cual el Frente para la Victoria es el principal responsable y que lejos de reconocerlo, tratan de declarar una emergencia como si esto respondiera a los últimos 15 meses de gestión de este gobierno.